Voy a contar Hoy son los que aún no pueden ver Cosas que son un corazón Pueden entender Fundamental es mismo amor Imposible ser feliz Areza el mar Hoy son las que no sé contar El cosas lindas que hoy tengo para títar Fundamental es siempre encerrado Imposible ser feliz ¿Verdad? La primera vez llegué a la ciudad La segunda vez llegué a la eternidad Ahora ya sé Todo el mundo que se riega en el mar En las estrellas que esquecemos de contar El amor se deja sorprender Cuanto amor pues él nos devolve ¡Verdad! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!